hola chicos y chicas de youtube hoy estaremos hablando de las mezclas y haremos algunos ejemplos hoy por cierto no olvides de suscribirse y darle like bueno chicos yo les voy a explicar que es una mezcla de dos o más sustancias que permanecen juntas no cambian sus propiedades originales bueno chicos hay dos tipos de mezclas la heterogénea y la homogénea bueno chicos la mezcla homogénea no se pueden distinguir sus componentes tiene dos partes el solvente y el soluto bueno chicos de ejemplo el café es el soluto y la leche es el solvente si echamos el café a la leche se va a volver una mezcla bueno chicos como pueden ver no se puede seguir cual es la leche o cual es el café eso se llama una mezcla homogénea al igual que este jugo no podemos distinguir sus componentes el otro tipo de mezcla se llama la heterogénea que podemos distinguir las sustancias mezcladas por ejemplo los cereales por ejemplo esto es una mezcla porque podemos separar por ejemplo el color rosado el color verde o el morado y dejamos solamente la leche entonces esta es una mezcla también es una mezcla los ositos de goma porque podemos separar el color amarillo el color transparente el color zapote el color rojo y los colores los podemos separar y estas son las mezclas heterogéneas bueno chicos que no olviden que estas son las mezclas bye y nos vemos en un nuevo video con la misa de ella miburger las bolitas o las bolitas y co las 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 los ¡Gracias!